La cantante mexicana Iraida Noriega engalanó con su voz el recital Todo se escucha en la pintura, celebrado en el área de murales del Museo del Palacio de Bellas Artes en esta capital. Como parte de las actividades de la exposición El Arte de la Música, Noriega sorprendió a cerca de 200 personas que se dieron cita en ese concierto encabezado por el músico, crítico, escritor y productor Alain Derbez. Luego de poco más de 30 minutos de música de jazz y blues, acompañada de la poesía alusiva al género, autoría del propio Derbez. El autor solicitó la presencia de la cantante para echarse un palomazo, el cual fue celebrado con una fuerte ovación. Por espacio de 60 minutos un trío de jazz conformado por contrabajo, guitarra y sax, desarrollaron una serie de composiciones originales, mientras el pintor mexicano Yazamuart creó una improvisación visual con madera, cartón, papel y pintura, elementos que surgen en torno a la música, los músicos y el propio público. Durante el concierto, Alain Derbez recitó sus poemas que sirvieron como puente entre la música y lo visual, generando una retroalimentación entre las tres manifestaciones artísticas y una comunicación franca con el espectador, pero con resultados inesperados como toda improvisación. La exposición que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes, explora la relación de las expresiones estéticas con un centenar de piezas de artistas reconocidos y estará abierta al público hasta el 5 de junio. Con información de Verónica Torres y Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.